Te cuento que en un invierno Algún invierno del alma Ya sabes en qué peleas con vos mismo En que te anulas y en vos nada bueno Ves, vino al rescate un hermano Viéndome ciego de mí, se compadeció Deja a los otros, me dijo Que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos Tu manantial que nos fluye desde Dios Lo bueno que hay en vos Que a veces está oculto para vos Lo hermoso que hay en vos Deja que tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos La cual en mí Querida y sin aceptarse Tu alma baja a su sótano Y allí olvida el bien de su vida No hay nada digno de ser Amado en mí Amnesia autodestructiva Que el amor y la memoria podrán curar Memoria de tantos bienes Memoria de tantos bienes Amor que se alegra y comparte la vida que hay Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos Tu manantial que nos fluye desde Dios Lo bueno que hay en vos Que a veces está oculto para vos Lo hermoso que hay en vos Deja que tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay En cada cual Y en mi tiempo Cuando esa niebla te pierda Cuando parezca que solo a tu alrededor Sea licitó el pesimismo Y vale muy poco tu vida Y sano es un don Déjame ir a tu rescate Cuando esa nada Ahogue tu corazón Sea en mis ojos tu espejo Y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos Tu manantial que nos fluye desde Dios Lo bueno que hay en vos Que a veces está oculto para vos Lo hermoso que hay en vos Deja que tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en cada cual En mi tiempo Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos Tu manantial que nos fluye desde Dios Lo bueno que hay en vos Que a veces está oculto para vos Lo hermoso que hay en vos Deja que tomen lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en cada cual En mi tiempo Lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos